Un semillero de nadadores para el cantón, eso es lo que busca un curso que se está impartiendo en la piscina del Polideportivo de Pérez Celedón. Bueno, en el curso participaron aproximadamente 70 niños y la fe es que continúen porque es el semillero para continuar con lo que es la cantonal, que sigan y que aprendan a nadar, que aprendan todos los estilos, este curso fue solo de libre y la idea es que continúen los viernes, los viernes a las 9, a las 10, a las 2, a las 3 y a las 4 de la tarde. El curso empieza desde cero, lo que facilita el aprendizaje de todos los participantes en cuanto a las técnicas de natación. Empezamos porque unos empezaron de cero, entonces con la respiración, técnica de libre, brazada, patada y salidas. Los padres según los organizadores son los más satisfechos con este tipo de iniciativas. Los padres de familia súper contentos, el comité cantonal nos regaló las medallas para entregarle a cada niño un certificado y los padres de familia súper contentos, quieren continuar con el mismo proyecto. Desde pequeño se busca a las nuevas figuras de la natación del Cantón Generaleño.